Bienvenidos chicos a esta nueva temporada de nuestra clase bíblica dominical. Les saluda Profe Miosotis y como siempre estamos muy contentas todas las profesoras de tener este tiempo con ustedes. Hemos visto en la clase anterior como todos se han animado a enviarnos sus textos bíblicos, sus manualidades y estamos muy contentas también por los que se han unido esta semana a conocer la palabra de Dios con nosotras. Así que bienvenidos y vamos a presentarnos delante del Señor en oración. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos concedes de estar una vez más buscando tu rostro a través de tu palabra. Guíanos Señor porque queremos crecer en obediencia a ti. Gracias por cada uno de los niños que están en sus hogares y por sus padres también. Permítanos Señor tener un tiempo muy especial y también bendice a cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que ponen todo su esfuerzo para que esta transmisión sea una realidad. Ayúdanos a disfrutar este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, y ahora viene una parte súper importante para comenzar nuestra clase. Así es, vamos a cantar con mucho ánimo y alegría al Señor. Me acostaré y así mismo dormiré, pues mi sustento viene de Dios. Despertaré y a Dios la gloria le daré por darme de su gracia y amor. Al estudiar lo haré de buena gana porque a Dios en todo quiero agradar. Y al pensar, aunque nadie lo vea, sé que a Dios nunca lo puedo engañar. Porque Dios es el primero, en todo el tiempo está presente, Él conoce todo de mí. Él me ha dado una vida, y a Él le doy mis días porque en todo el primero es Dios. En el hogar, en el hogar, le va a ayudar, pues al hacerlo agrado a Dios y a mis papás. Y al jugar, lo haré sabiendo que el respeto es más importante que ganar. Y al jugar, lo haré sabiendo que el respeto es más importante que ganar. Y al jugar, lo haré sabiendo que el respeto es más importante que ganar. Y al jugar, lo haré sabiendo que el respeto es más importante que ganar. Para terminar la canción yo como que estoy sudando, que calor hace. Ya estamos avanzando en el año y hemos conocido muchas clases cada vez más interesantes y este calor que está haciendo no puedo tener como tranquilidad, necesito tomar agua chicos. Un momento por favor, tengo mucha sed. A ver. A ver. Uf, ya tomé agua, pero muchas veces todo el día tengo mucha sed y no se me quita la sed ni con agua ni con jugo. Imagínense que en nuestra ciudad no haya una gota de agua. Hay países que inclusive entran en pleitos, en guerras y conflictos porque quieren tener dominio del agua. Y saben que el único que tiene control del cielo, del mar, de la tierra, de todo lo que hay es nuestro Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Y en la historia que vamos a conocer hoy vamos a ver una interesante historia acerca de cómo el pueblo de Dios atravesó una fuerte sequía. Sí, vamos a la palabra de Dios a conocer la historia de esta semana. Acompáñenme. La historia que vamos a conocer este día se encuentra en nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Ya habían pasado tres años desde que Dios, a través del profeta Elías, le dio el mensaje al rey Acap que por su pecado y por hacer pecar al pueblo no iba a llover hasta que Dios lo dijera. El rey Acap permitía al pueblo de Dios adorar a dioses falsos de otros pueblos. Por lo tanto, la consecuencia por esta rebelión fue una gran sequía que hizo que hubiera mucha hambre en Israel. No había agua para las cosechas, ni para los animales, ni para las personas. El pueblo ya no podía soportar más sin lluvia ni agua. De repente, el profeta Elías, que se había escondido por Dios en una cueva y luego había ido a casa de una viuda en un lugar llamado Zarepta, se le aparece a uno de los oficiales del rey Acap, llamado Abdias, y le pide que le diga al rey que venga al encuentro de Elías porque él tiene un mensaje de Dios. Abdias sale a buscar al rey y cuando regresa el rey Acap, el profeta Elías le dice al rey que reúna a todo Israel y los falsos profetas en el monte Carmelo para que puedan comprobar cuál Dios es el Dios verdadero y cuál dará respuesta a las oraciones, si el Dios Baal o el Dios verdadero. Elías les dijo que el Dios que respondiera enviando fuego del cielo, ese sería el verdadero Dios. Todo el pueblo se reunió en el monte Carmelo para ver que Dios enviaba fuego del cielo. De inmediato, los falsos profetas comenzaron sus preparativos, clamando al Dios Baal desde muy temprano en la mañana. Pero no hubo ninguna respuesta. Simplemente perdieron su tiempo sin ningún resultado. Cuando terminaron de clamar, el profeta Elías preparó un altar para una ofrenda a Dios. Además de eso, pidió que le echaran agua sobre el cordero, sobre las piedras y además sobre la leña del sacrificio. Y después de que todo estuvo preparado, oró a Dios diciendo, Oh Señor, que todos conozcan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por tu voluntad. Te suplico que respondas para que todo el pueblo sepa que tú eres el verdadero Dios y que les hagas arrepentirse de su desobediencia. De repente, una llama de fuego cayó del cielo sobre todo el sacrificio, consumiendo todo lo que había allí. Todo el pueblo, junto con los profetas de Baal, vieron como Dios sí respondió a la oración de Elías. Todos se postraron sobre su rostro y dijeron, Una vez más, la verdad triunfa y los falsos profetas son llevados a recibir las consecuencias por confundir al pueblo de Israel con sus mentiras. Ese día Dios mostró su poder a todo el pueblo y que Él es el único Dios verdadero. ¡Qué hermosa historia! ¡Qué interesante! ¡Muy emocionante! Cada semana la Palabra de Dios nos guía a muchas verdades interesantes. Ustedes son muy inteligentes y yo sé que han visto muchas verdades. Yo he visto como seis. Quizás ustedes vieron hasta diez. Pero en este momento yo les voy a recordar cuatro verdades muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Más adelante quizás les recuerdo algo más. ¿Vieron cómo una vez más la misericordia de Dios se manifiesta con su pueblo? Pues la primera verdad que podemos entender de nuestra historia es que Dios siempre escucha un corazón humilde y sincero. La segunda verdad es que los pecados del pueblo de Dios siempre los llevan a fallar. Y esto porque no han depositado su confianza en nuestro Dios. La tercera verdad es que a pesar de todo este pecado Dios le permite que se arrepientan y puedan reconocer que separados de Dios nada podemos hacer. Y la cuarta verdad es que no hay ningún sacrificio, ninguna obra que se pueda comparar ni que pueda vencer la gran autoridad de Dios. Sí, yo sé que nos parece increíble que viendo cada semana la misericordia de Dios, el pueblo vuelve una y otra vez a fallar. Pero nosotros también somos iguales. Chicos, ahora que ya conocemos esta parte, es momento de agradecer al Señor cantando una gran alabanza. Y al regreso viene nuestra querida tía Arlenia con una manualidad con el tiempo de creatividad que nos va a apoyar para memorizar el texto bíblico de esta semana. Vamos, es tiempo de cantar. Vamos, es tiempo de cantar. Vamos, es tiempo de cantar. Papi, ¿quién me hizo? Tomando barro Dios nos formó, varón y hembra nos diseñó. A su imagen Él nos creó, somos creación del Señor. Toma la vida me dio el Señor, desde mi madre me conoció. Toda mi historia Él escribió, soy creación del Señor. ¿Quién me hizo? Te hizo Dios. ¿Por qué me hizo? Para gloria de su nombre. ¿Quién se hizo? Dios hizo todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Quién me hizo? Te hizo Dios. ¿Por quién me hizo? Para gloria de su nombre. ¿Quién se hizo? Dios hizo todas las cosas, visibles e invisibles. Somos creación del Señor Somos distintos, pues nos creó Para su gloria, para su amor Agradecerle es lo mejor Somos creación del Señor ¿Quién me hizo? Me hizo Dios ¿Qué me hizo? Para la gloria de su nombre ¿Qué más te hizo? Dios hizo todas las cosas visibles e invisibles ¿Qué me hizo? Me hizo Dios Para la gloria de su nombre ¿Qué más te hizo? Dios hizo todas las cosas visibles e invisibles ¡Qué maravilla! Dios nos creó Gloria a la rea, Señor Somos creación del Señor Soy creación del Señor Muy buenos días, mis queridos niños ¿Cómo están? Qué bueno verlos una vez más acompañándonos en nuestra clase bíblica de cada semana La verdad es que hemos conocido cada día más acerca de nuestro Dios Y espero que estén aprendiendo mucho Pero que sobre todo que también estén poniendo en práctica cada una de esas cosas que han estado aprendiendo Hoy también, como de costumbre, conocimos una vez más que para nuestro Dios no hay nada imposible Para Dios no hay nada que Él no pueda hacer Entonces, aún así, ese Dios Todopoderoso Que es grande en gran manera ¿Ustedes saben qué, chicos? Ese Dios escucha nuestras oraciones Sí, Él escucha nuestras oraciones Como dijo nuestra tía Miosotti en nuestra clase del día de hoy Dios escucha las oraciones de un corazón humilde Y hablando de oración Nuestra manualidad del día de hoy Que vamos a trabajar Es para que la utilicemos para eso Entonces, vamos a usar estos materiales que tenemos por aquí Y tenemos unas hojas en blanco Tenemos también cartulina Puede ser cartulina, puede ser papel construcción de diferentes colores O puede ser cualquier otro cartón foamy que tengan en la casa Necesitaremos tijera y pegamento Un lápiz también para marcar Y unos stickers, botones o algún hilo O algo decorativo que sirva para nosotros poder decorar nuestra manualidad Entonces, empecemos Lo primero es que vamos a hacer Que vamos a coger una de nuestra hoja de color Y vamos a dibujar nuestras manos Las dos juntas las vamos a dibujar Pero como tenemos que escribir con una Vamos primero a marcar uno y luego marcamos la otra Así Cogemos nuestro lápiz Marcamos nuestras manos Cogemos esta primero Marcamos Luego la otra la pegamos al ladito de esta Y con nuestra otra mano Marcamos nuestras manos Si se le hace un poco más difícil con esta mano Le pueden pedir ayuda a mami o papi Para que nos puedan facilitar esto Entonces, después que marquemos nuestras manos aquí La vamos a recortar Y va a quedar así Como esta que tenemos aquí Luego de que hayamos recortado la parte de la cartulina Vamos a recortar también Vamos a coger de nuestra hoja en blanco Dos o tres hojas Y vamos a hacer lo mismo Con nuestra cartulina Vamos a marcar Ya no sería con nuestras manos Con la misma cartulina Marcamos en nuestra hoja Y la vamos a recortar De la misma manera que hicimos con la cartulina Miren Yo recorté varias por aquí Miren Luego de que entonces ya hemos recortado Todas las manitos que vamos a utilizar La vamos a doblar Como si estuviéramos juntando las manos Así Como cuando ponemos las manos para orar Ustedes saben para que ponemos las manos así para orar En reverencia a nuestro Dios ¿Por qué? Porque debemos venir delante del Señor Con reverencia y con mucho respeto Y por eso es que juntamos las manos muchas veces cuando vamos a orar Entonces vamos a pegar cada una de las partes Una encima del otro Pero solamente vamos a poner pegamento uniendo los dos pulgares Así miren Solamente un poquito porque vamos a hacer como en forma de un libro Solamente vamos a pegar ahí Solamente vamos a pegar ahí esa parte del centro Pegamos, untamos Vamos a poner Podemos utilizar todas las manos que queramos Pero yo voy a poner solamente tres Lo voy a pegar bien Lo voy a poner muy junto Así Como ven Y lo voy a cerrar Miren que queda como en forma de un libro Así Se van a ver las hojas Entonces Luego de que peguemos esa parte ahí del centro Vamos a pegar nuestro verso bíblico del día de hoy Que este se encuentra en el libro de Santiago 5.16 Y dice Por tanto Confesaos vuestros pecados unos a otros Y orad unos a otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede lograr mucho Entonces nuestro verso bíblico lo vamos a colocar en la parte del centro de nuestra manualidad Y los stickers, los botones o cualquier otra cosa que tengamos que nos sirva para decorar Se lo vamos a pegar en cualquier parte de acuerdo a como nos guste Entonces mientras esa se seca le voy a mostrar aquí ya nuestra manualidad lista Miren aquí tenemos nuestro verso bíblico Le puse alguna decoración Pueden ponerle algún sticker o cualquier otra cosa que tengan Y aquí tenemos nuestro diario de oración Lo podemos utilizar en cada una de las hojas Anotar las peticiones que tenemos para presentarla delante de nuestro Dios Él escucha nuestras oraciones recuerden Y Él quiere que nosotros vengamos delante de Él Y presentemos nuestras peticiones Y recuerden que debemos pedir perdón también Por cada una de las cosas que hacemos que a Dios no le agradan Entonces esto le va a servir para cada vez que tengan que orar Puedan recordar con facilidad lo que van a presentar Lo que le van a pedir a Dios Entonces chicos eso ha sido todo por el día de hoy Recuerden hacerla y será hasta la próxima Dios les bendiga Qué hermosa manualidad nos ha traído Tía Arlenia Como siempre Dios le da mucha sabiduría Para que nos ayude con Él la creatividad Que ustedes también pueden desarrollar Y así recordar el texto bíblico que hemos traído esta semana Para recordar Yo les voy a acompañar una vez más para memorizar el texto de esta semana Que se encuentra en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 16 Y dice Por tanto confesaos vuestros pecados unos a otros Y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede lograr mucho Sí, 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 sí Vamos a repetir Por tanto confesaos vuestros pecados unos a otros Y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede lograr mucho Antes de despedir nuestra clase de hoy Que hemos visto tan interesante Con esta historia Donde Elías se pone delante de una gran hoguera ¿Vieron? Todo eso que vimos en la historia Pues eso pasa también con nosotros Cuando nuestro Señor Jesús Jesús se pone delante de Dios Se pone delante de Dios Y pide en oración que seamos sanados O que seamos también salvados ¿Qué sucede? Cuando cometemos alguna falta o algún error Puede que venga un amiguito, un hermanito, un compañero de clase Y le pide a nuestros padres o a nuestros profesores que nos perdonen ¿Saben algo? Ya nosotros no necesitamos a nadie A ningún hombre A ninguna persona Que se ponga delante de Dios Para pedir perdón por nuestros pecados Para eso está nuestro Señor Jesús Y si has entendido esto Recuerda que solamente tienes que hacer Como hizo el pueblo de Dios en la historia Arrepentirse Reconocer que hemos fallado Reconocer que somos pecadores Y con un corazón humilde Pedirle a nuestro Señor Jesús Que nos perdone Y así Él nos concede Salvación y vida eterna ¿Vieron que fácil? Sí Solamente hay que depositar Nuestra fe y nuestra confianza En nuestro Señor Jesús Así que les invito a que oremos Si entiendes que tú también necesitas Ser salvado por nuestro Señor Jesús Acompáñenme a orar Bendito Dios Padre amado Gracias por tu Hijo Jesús Que has enviado para que sea nuestro Salvador Reconocemos que hemos pecado Que fallamos siempre Que ponemos nuestra confianza en cosas Que a ti no te agradan Ayúdanos Señor Para tener un corazón dispuesto A ser guiados por ti Padre amado Te pedimos que en el nombre de Jesús Que es el único en quien podemos presentarnos Te rogamos que sanes y salves Cada uno de los corazones De los niños Y de sus padres también Que están en casa Y reconocen Que solamente en Cristo Hay salvación y vida eterna Que puedan arrepentirse De sus faltas Y de sus pecados Y ahora puedan ser Escritos sus nombres En el libro de la vida Y puedan pertenecer A tu pueblo por la eternidad Gracias por cada uno de ellos Que han aceptado A Cristo en su corazón Como su único Señor y Salvador En Cristo Jesús oramos Amén Bueno chicos Hasta la próxima clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!